Que vengas en el narizán, de quien cuida a los neonatos Que nacieron mil cigotos, espumantes, burbujeantes Son de un tipo no convencional, son de la especie neonatal Y vienen de Neonatitlán Los neonatos son tan lindos que hay que apapacharlos Y tú ya puedes adotarlos en bistro, yeah Para quererlos, para cuidarlos Oh, 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 oh Yo quiero uno Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!